Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos De igual manera, Gracias también a los superchats, superstickers y donaciones De Matías L. Rodríguez, Fernando Quirós, Lion Sky, Liniert, Frine Lucho y Volau Loco 2 Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like Recuerda que también puedes hacerte miembro del canal desde 20 pesitos O, si así lo prefieres, puedes donar directamente desde mi Paypal El cual te dejo el correo en la descripción Espero que disfruten la siguiente narración Calor Sarah Harding sentía calor y humedad Algo áspero como papel de lija le rozó la cara Al cabo de un instante volvió a notar en la mejilla esa misma expresa Toció, le cayeron unas gotas en el cuello Percibió un extraño olor dulzón como la cerveza fermentada africana Oyó muy cerca un siseo grave Sintió de nuevo el áspero contacto, empezando en el cuello y siguiendo hasta la mejilla Abrió lentamente los ojos y vio ante ella la cara de un caballo El ojo grande e inexpresivo de un caballo la miraba entre unas suaves pestañas El caballo le daba lametones Resultaba casi agradable Pensó casi tranquilizador Tendido boca arriba en el barro con un caballo La cuestión es Que no era un caballo De pronto advirtió que la cabeza era demasiado estrecha El hocico excesivamente alargado Las proporciones no se correspondían Se volvió para examinarlo con más detenimiento Y vio una cabeza pequeña unida por un cuello extraordinariamente robusto Y un cuerpo macizo Se incorporó en el acto y quedó de rodillas en el barro ¡Dios mío! Exclamó Sus bruscos movimientos sobresaltaron el enorme animal Que resopló alarmado y se alejó despacio Avanzó unos pasos por la orilla a lo doce y se volvió de nuevo Lanzándole una mirada de reproche Harding Tenía ahora una perspectiva completa del animal Cabeza pequeña, cuello grueso, cuerpo enorme y pesado Una doble hilera de placas pentagonales a lo largo del lomo Arrastraba la cola Formada por púas Harding Parpadeó No era posible Confusa y algo aturdida Buscó en la memoria el nombre de aquella criatura Teniendo que remontarse hasta la infancia Un estegosaurio Era un estegosaurio En su asombro recordó la habitación blanca del hospital donde había visitado a Ian Malcolm Quien delirando mencionaba los nombres de varios dinosaurios Harding Siempre había albergado sospechas Pero incluso en ese momento hallándose ante un estegosaurio vivo Su primera reacción fue pensar en que se trataba de un truco Sarah escudriñó al animal con los ojos entornados Buscando la costura del disfraz Las articulaciones mecánicas bajo la piel Pero no la sabía Y la criatura se movía de un modo integrado Orgánico El estegosaurio pestañó lentamente y se dio me de vuelta Se acercó al agua y bebió a lametones con su lengua grande y áspera La lengua era de color azul oscuro ¿Cómo era posible? ¿Azul oscuro de sangre venosa? Era un animal de sangre fría, ¿no? Se movía con demasiadas fluidas Poseía la serenidad e indiferencia de una criatura de sangre caliente Los lagartos y reptiles siempre aparecían pendientes a la temperatura de su entorno Aquel animal no se comportaba así ni remotamente Permanecía en la sombra y bebía agua fría Ajeno a todo Harding se miró a la camisa y vio la saliva espumosa que le resbalaba desde el cuello Había babeado sobre ella Tocó la sustancia con los dedos Estaba caliente Era en efecto un animal de sangre caliente, un estegosaurio Harding lo observó con atención La piel del estegosaurio presentaba una textura granulada pero no escamosa como la de un reptil Se semejaba más a la piel de un rinoceronte o un jabalí berrugoso Salvo que no tenía pelos ni púas Se movía con lentitud Ofrecía un aspecto apacible y un tanto estúpido Y a juzgar por su cabeza pensó Harding probablemente lo era La cavidad cerebral debía de ser mucho menor que la de un caballo Muy pequeña para el peso del cuerpo Harding se puso de pie y gimió Le dolía hasta el último minúsculo Músculo Y le temblaban las piernas Tomó aire A unos metros de ella el estegosaurio se quedó inmóvil observando su apariencia en posición erguida Al ver que no se movía perdió el interés y siguió bebiendo Maldita sea Dijo Harding Consultó el reloj Era la una y media El sol continuaba prácticamente en su cenit No podía usar el sol para orientarse y el calor era intenso Decidió que era mejor ponerse en marcha y buscar a Malcolm y a Thurn Descalza se vio obligada a andar rígidamente y los músculos le dolieron más aún Se encaminó hacia la selva dejando atrás el río Pasada media hora empezó a acuciar la sed Pero en la sabana africana se había acostumbrado a estar sin agua a largos periodos de tiempo Seguió caminando indiferente a su propio malestar Al llegar a lo alto de un monte encontró un paso de animales Un sendero ancho y lodoso que atravesaba la selva Por allí era más fácil andar 15 minutos después oyó unos gañidos nerviosos que provenían de más adelante Le recordaron al sonido de los perros Avanzó con precaución Al cabo de un momento estalló un repentino fragor de la espesura Procedente de varias direcciones y de pronto un animal la hace difforme De color verde oscuro salió de entre el follaje a gran velocidad Gritó y brincó sobre ella Harding se agachó instintivamente Y cuando apenas se había recuperado del sobresalto Apareció un segundo animal y pasó rápidamente junto a ella En cuestión de segundos se vio rodeada por una manada entera Que corría y emitía gañidos de terror Un animal tropezó con ella y la derribó Harding cayó en el barro Mientras otros animales saltaban y chocaban alrededor A un par de metros vio un árbol grande de ramas caídas Sin pensarlo dos veces se levantó Acarró la primera rama y trepó a ella Consiguió afianzarse en una posición segura En el preciso instante que pasaba bajo el árbol En persecución de las criaturas verdes Un dinosaurio de otra clase Con afiladas garras Cuando el animal se alejó Pudo observar su cuerpo oscuro De un metro ochenta de altura Y surcado de rayas rojizas como las de un tigre Poco después apareció un segundo animal rayado Y luego un tercero Era toda una manada de depredadores Que silivaban Y gruñían mientras daban caza a los dinosaurios verdes Después de tantos años dedicada a la investigación de campo Casi instintivamente empezó a contar los animales que corrían bajo ella Había diez depredadores rayados Y eso despertó de inmediato su interés No tenía sentido, se dijo Una vez que pasó el último depredador Saltó al suelo y siguió a la manada Por un instante pensó que era una imprudencia Pero se rindió a la curiosidad Subió por el sendero Tras el rastro de los dinosaurios atigrados Pero incluso antes de llegar a lo alto del monte Divinó por sus gruñidos Que ya habían capturado a su presa Desde lo alto observó Cómo devoraban al animal abatido En África Nunca había visto nada igual En la llanura de Ceronera El acto de comerse a la presa Tenía su propia organización Bastante previsible Y casi majestuosa Los depredadores mayores, leones o hienas Se disponían alrededor del animal muerto Alimentándose junto con sus crías A cierta distancia guardaban su turno Los buitres y marabús Y aún más lejos Moviéndose en círculo Con gran cautela Se hallaban los chacales Y otros pequeños carroñeros Los distintos animales Devoraban diferentes partes del cuerpo Las hienas y los buitres Comían los huesos Los chacales mordisqueaban al animal Hasta dejarlo limpio de carne Estas eran las pautas establecidas Y en consecuencia apenas se producían Disputas por el alimento Allí en cambio Se desplegaba ante sus ojos Un verdadero caos Un torbellino de entorno de la comida Los depredadores rayados Apiñanaban sobre el animal caído Y arrancaba furiosamente Los trozos de carne Interrumpiéndose con frecuencia Para amenazarse Y agredirse entre ellos Se peleaban con auténtica hazaña Un depredador Inco los dientes al animal Situado junto a él Infligiéndole una profunda herida En un costado De inmediato Otros depredadores Intentaron morder al mismo animal Que retrocedió mal herido Renqueando y sangrando Una vez en la periferia del grupo El animal herido Se desquitó Asestando una destellada En la cola A otra de las criaturas Causándole también Una grave herida Un ejemplar joven Aproximadamente la mitad de grande Que los otros Forcejeaba para alcanzar Un trozo de carne Los adultos En vez de abrirle el paso Le gruñían y lo atacaban A menudo el más joven Estaba obligado a saltar Ágilmente hacia atrás Y mantenerse a distancia De los afilados colmillos De sus mayores Harding No vio criaturas Ni crías Aquella era una sociedad De adultos brutales Observando a los enormes Depredadores Embadurnados de sangre Advirtió en sus costados Y cuellos Innumerables cicatrices Sin duda eran animales Veloces e inteligentes Pero se peleaban sin cesar En esa línea Había evolucionado Su organización social En tal caso Era un fenómeno insólito Los animales De muchas especies Pugnaban por la comida El territorio Y el sexo Pero las disputas Limitaban normalmente Exhibiciones de fuerza Y agresiones rituales Rara vez terminaban En heridas de consideración Había excepciones Desde luego Cuando los hipopótamos Luchaban por el dominio De un harem A menudo herían De gravedad A otros machos Pero nada comparable A lo que Harding Presenciaba en esos momentos Mientras observaba El animal herido Que había quedado Al margen del grupo Se aproximó furtivamente Y mordió a otro adulto Este gruñó Y se abalanzó Sobre él Clavándole la cara Derecha En un instante El depredador Quedó destripado Y salían por la ancha Hendidura Los bucles De intestinos blancos El animal Se desplomó Aullando E inmediatamente Otros tres adultos Abandonaron la presa muerta Saltaron sobre el cuerpo Caído de su congénere Y empezaron a desgarrar La carne del animal Con una intensidad Rapaz Harding Cerró los ojos Y dio media vuelta Aquel era un mundo distinto Un mundo que no entendía Desconcertada Bajó sigilosamente Por la ladera Procurando mantenerse Alejada De aquellos depredadores Ruido El Fort Explorer Se deslizaba silenciosamente A través de la selva Camino De la plataforma De observación Seguía un paso De animales abierto En la cresta De la montaña Que dominaba el valle Thorn Al volante Comentó Antes dijiste Que sabías Por qué se extinguieron Los dinosaurios Si estoy casi seguro Afirmó Malcolm La situación básica Es bastante sencilla Cambio de posición En el asiento Los dinosaurios Aparecieron en el Triásico Hace alrededor De 228 millones de años Y proliferaron A lo largo De los periodos Jurásico Y Cretácico Fueron la forma De vida dominante En el planeta Durante cerca De 150 millones De años Que es mucho tiempo Considerando Que nosotros Llevamos aquí Solo 3 millones Lo es Puntualizó Eddie Nos agrandemos Corrigió Malcolm Ciertos simios Enclenques Llevan aquí 3 millones de años Nosotros no En este planeta Habitan seres humanos Reconocibles Solo desde hace 35 mil años Ese es el tiempo Que ha transcurrido Desde que nuestros Antepasados Pintaban en las cuevas De Francia y España Para conjurar Un resultado favorable En las cacerías 35 mil años En la historia De la Tierra Eso no es nada Simplemente Acabamos de llegar Sí Desde luego Y naturalmente Ya 35 mil años Atrás provocamos La extinción De especies Los cavernícolas Cazaban tanto Que empezaron A extinguirse animales En varios continentes Antes había leones Y tigres en Europa Y girabas Y rinocerontes En Los Ángeles Hace 10 mil años Los antepasados De los indios De Norteamérica Acabaron con el mamut Lanudo Esa tendencia humana No es nueva Ian Sí Así es Por más que los modernos Ecologistas crean Que es una cosa de ahora Ian Volvió a interrumpir Loftorne Estabas hablando De los dinosaurios Sí Lo sé Bien Los dinosaurios Decía que durante 150 millones de años Los dinosaurios prosperaron De tal modo Que este planeta Que en el Cretácico Existían 21 grupos básicos Distintos Algunos grupos Como los Camarosaurios Y los Fabrosaurios Habían muerto Pero la gran mayoría De los dinosaurios Perduraron a lo largo De todo el Cretácico Y de pronto Hace 65 millones de años Se extinguieron Todos los grupos Solo quedaron aves Así que la cuestión es ¿Qué pasó? Pensaba que lo sabías Comentó Thorne No Me refiero a ese ruido ¿No oyeron nada? No Contestó Thorne Para Indicó Malcolm Thorne Detuvo el vehículo Y apagó el motor Bajaron las ventanillas Y entró el calor Del mediodía Apenas se movía el aire Permanecieron atentos Durante un rato Yo no oigo nada Dijo Thorne Con un gesto De indiferencia ¿Qué crees que...? Calla Instó Malcolm Agüecó la mano En torno a la oreja derecha Y asomó la cabeza Por la ventanilla Agusando el oído Al cabo de un momento Se acomodó de nuevo En el asiento Juraría que oí un motor ¿Un motor? ¿Un motor de combustión interna? Sí, así es Malcolm Señaló hacia el este Me pareció que venía de allí Volvieron a escuchar atentamente Pero no oyeron nada Thorne Movió la cabeza En un gesto de negación Dudo mucho De que pueda haber Un motor de nafta Aquí y en... No hay posibilidad De recargarlo Sonó la radio ¿Doctor Malcolm? Era Harvey Desde el trailer Sí, Harvey ¿Quién más está en la isla? ¿A qué te refieres? Preguntó Malcolm Enciende el monitor Thorne Pulsó el interruptor De la pantalla Incorporado al tablero Vieron la imagen De una de las cámaras De seguridad Abarcaba una escarpada Y sombría ladera Del angosto extremo Oriental del valle Una rama próxima De la cámara Construía una gran medida De visibilidad Pero la imagen Permanecía quieta Silenciosa No se advertían Indicios de actividad ¿Qué ves, Harvey? Fíjense bien A través de las hojas Thorne vio Por un instante Una mancha a Kaki Cuando volvió a aparecer Se dio cuenta De que era una persona Que caminaba Y se deslizaba Por la empinada pendiente Hacia el lecho del valle Tenía un cuerpo robusto Y pequeño Y el pelo corto Y oscuro ¿Será posible? Exclamó Malcolm Con una sonrisa ¿Sabes quién es? Inquirió Thorne Claro Es Sara Bueno, será mejor Que vayamos por ella Thorne Agarró el micrófono De la radio Y pulsó el botón Richard Levine no respondió Richard, ¿me oyes? Siguió sin responder Malcolm Exhaló un suspiro Estupendo No contesta Probablemente se ha ido A dar un paseo Obsesionado Con su investigación Sí, eso me temo Dijo Thorne Eddie Desengancha la motocicleta Y ve a ver Qué anda metido Levine ahora Llévate a Lichstrad Nosotros vamos A buscar a Sara El camino Levine se adentró En la oscuridad De la selva Por el paso de animales Los parasaurios Lo precedían Abriéndose paso Ruidosamente Entre los helechos Y las palmeras Al menos ya entendía Por qué habían formado No había otra manera De avanzar A través de la densa Vegetación Seguían emitiendo Ininterrumpidamente Sus vocalizaciones Pero como Levine Advirtió Con un matiz distinto Más agudas Más nerviosas Levine apretó el paso Quitando de en medio Húmedas hojas de palmera Más altas que él Mientras escuchaba Los ramidos De los animales Empezó a percibir Un olor característico Penetrante Y agridulce Tuvo la sensación De que el olor Se había más Intensificado A medida que avanzaba Sin duda alguna Ocurría Algo más adelante Las vocalizaciones De los parasaurios Se habían vuelto Entrecortadas Casi como ladridos Creyó adivinar En ellas Siete inquietud Pero ¿Qué puede inquietar Animales de tres metros Y medio de altura Y nueve de longitud? Lo venció La curiosidad Se echó a correr Por la selva Apartando hojas Y saltando sobre Los troncos caídos Entre el follaje Oyó una especie De siseo Como una infusión De líquido Y entonces Un parasaurio Emitió un bramido Grave y prolongado Eddie Carr Llegó a la motocicleta Hasta la plataforma De observación Y se detuvo Levine se había marchado Examinó la tierra En torno de la estructura Y vio numerosas Pisadas de animales Eran huellas enormes De medio metro De diámetro Y penetraban en la isla Por detrás De la plataforma Detectó también Las marcas recientes De unas botas Eran las suelas De un asa solo Sin duda Las de Levine En algunos sitios Las huellas de las botas Se superponían Al contorno De las pisadas de animal Lo cual significaba Que eran posteriores Las huellas de las botas Se dirigían también Hacia la selva Eddie Carr Maldijo Si algo no deseaba Era adentrarse en la selva Pero no le quedaba elección Tenía que sacar De allí a Levine Aquel individuo pensó Iba a convertirse En un auténtico problema Eddie se descolgó El rifle del hombro Y lo colocó Atravesado Sobre el manubrio De la motocicleta A continuación Hizo girar el arranque Y penetró lentamente En la oscuridad En el corazón Martillándole con el pecho Por la emoción Levine apartó La última hoja Y se detuvo de repente Frente a él Un parosaurio Blandía a la cola El animal Sallaba de espaldas Y Levine Y un grueso chorro De orina Salió a borbotones De su pubis Posterior Salpicando el suelo Levine retrocedió De un salto Para esquivar el chorro Detrás del parosaurio Más cercano Vio un claro Abarrotado De patas de animal Los parosaurios Se habían distribuido Por el claro Y orinaban juntos Habitó conocido Como comportamiento De letrina Fascinante Y totalmente inesperado Pensó Levine Muchos animales Contemporáneos Incluidos los rinocerontes Y los ciervos Preferían evacuar En lugares determinados Y en muchos casos Las manadas Lo hacían de manera coordinada En general El comportamiento de letrina Se consideraba un método Para marcar el territorio Pero al margen De cual fuera Su verdadera función Nadie había imaginado Que los dinosaurios Actuaran de aquel modo Los parosaurios Terminaron de orinar Y cada uno Se desplazó Unos cuantos pasos De costado En la nueva posición Defecaron También simultáneamente Cada parosaurio Produjo un gran montón De excremento De color pajizo A continuación Cada animal Emitió un bramido grave A la vez que expulsaba Una enorme cantidad de gases De un olor Que recordaba al metano Detrás de Levine Una voz Susurró Muy bonito Al volver la cabeza Vio a Eddie En la motocicleta Se abanicaba Con una mano Así que los dinosaurios Se tiran pedos Mejor no encendamos Aquí un fósforo Volaremos por los aires Calla Lo ordenó Levine Furiosamente Y siguió observando Los parosaurios No era un momento De escuchar Las impertinencias De un joven necio Y vulgar Varios parosaurios Agacharon la cabeza Y empezaron a lamer Los charcos de orina Sin duda Para recuperar Los nutrientes perdidos Tal vez la sal Las hormonas O alguna sustancia estacional O tal vez Levine avanzó Un poco más Era tan poco Lo que sabían Sobre aquellas criaturas Ni siquiera conocían Los aspectos más elementales De sus vidas Cómo comían Cómo evacuaban Cómo dormían Cómo proqueaban Un mundo entero De intrincadas pautas De comportamientos Se habían desarrollado Entre aquellos animales Extinguidos Desde hacía tanto tiempo Comprenderlas Requería el esfuerzo De docenas de científicos Durante toda una vida Pero eso Probablemente Nunca ocurriría Solo podía aspirar A extraer Unas cuantas conjeturas Algunas deducciones simples Que apenas traspasarían La superficie De sus complejas vidas Los parosaurios Bramaron Y se adentraron Más aún en la selva Levine avanzó Unos pasos Con la intención De seguirlos Doctor Levine Dijo de tiempos baja Sube a la moto Ahora mismo Levine no le hizo El menor caso Cuando los parosaurios Se marcharon Docenas de minúsculos Animales verdes Saltaron al claro Emitiendo un curioso Chirrido Levine los identificó De inmediato Procomsognatus Teriasicus Unos pequeños Carruñeros descubiertos En Baviera Por Fras En 1913 Los contempló Fascinado Conocía bien Aquellos pequeños dinosaurios Pero solo a partir De reconstrucciones Porque no se habían hallado Esqueletos completos En ningún lugar del mundo Ostrom había llevado a cabo Un exhaustivo estudio Pero solo disponían De un esqueleto fragmentario En mal estado En las descripciones De Ostrom Nada se decía Sobre la cola El cuello Y los miembros superiores Sin embargo Allí estaban Los procomsognatidos Plenamente formados Y activos Brincando por el claro Como pollos Mientras Levine Los observaba Empezaron a devorar Los excrementos Y a beber La orina Que quedaba Levine arrugó La frente ¿Era eso parte Del comportamiento Habitual de un carroñero? Levine no estaba seguro Se adelantó Para examinarlo De cerca Doctor Levine Susurró Eddie Curiosamente Los cómpis Se comían Solo los excrementos Recientes Y dejaban los restos Secos Diseminados Por todo el claro Cualquiera que fueran Los nutrientes Que así obtenían Debían encontrarse Solo en la materia Fecal reciente Por lo tanto Probablemente Se trataba De alguna proteína U hormona Que se degradaba Con el tiempo Levine consideró Oportuno Tomar una muestra Para análisis Sacó una bolsa De plástico Del bolsillo De su camisa Se movió Entre los cómpis Aparentemente ajenos A su presencia Se agachó Junto al montón De excrementos Más cercanos Doctor Levine Insistió Eddie Levine enojado Volvió la cabeza Y en ese momento Un cómpi Brincó hacia él Y le mordió la mano Otro le asaltó Al hombro Y le mordió La oreja Levine Gritó Y se puso de pie Los cómpis Escabullaron ¡Ay, maldita sea! Exclamó Eddie se acercó Con la motocicleta ¡Ya basta! Dijo ¡Suba de una vez! ¡Nos vamos de aquí! El nido El jeep Ragnar Se detuvo El sendero Borga Habían llegado Seguía a través Del follaje Hasta un claro Era un sendero Ancho y lodoso Abierto por enormes Animales En el barro Hubieron huellas Grandes y profundas Desde el claro Llegó un grave Grasnido Como el sonido De un ganso gigante Muy bien Dijo Doxon Dame la caja King Guardó silencio ¿Qué caja? Preguntó Bellstone A tu lado En el asiento Hay una caja negra Y una batería Indicó Doxon ¡Dámelas! ¡Ay, cómo pesa! Exclamó Bellstone gruñendo Es por los imanes Doxon Se dio vuelta Y agarró la caja Que era de metal Anonizado y negro Tenía el tamaño De una caja de zapatos Pero uno de sus extremos Terminaba en un cono Redondeado Debajo llevaba Untada una empuñadura De pistola Doxon Se prendió la batería Del cinturón Y la conectó A la caja A continuación Sujetó la caja Por la empuñadura En la parte trasera Había un botón Y un cuadrante graduado ¿Está cargada la batería? Sí, así es Contestó King Muy bien Dijo Doxon Primero iré yo Ajustaré la caja Y me desharé de los animales Ustedes me siguen Y cuando se alejen Los animales Toman un huevo Cada uno del nido Y los traen al jeep Yo seré el último a volver Y entonces Nos marcharemos ¿Entendido? Sí, de acuerdo Asintió Bellstone Bien Combinó King ¿Y qué clase de dinosaurio Hay ahí? No tengo ni la más remota idea Respondió Doxon Saliendo del jeep Y da lo mismo Tú limítate a ser tu parte Cerró la puerta Con cuidado King y Bellstone Se bajaron silenciosamente Y avanzaron Por el húmedo sendero Sus pies chapoteaban En el barro Del claro Seguían llegando grasnidos Doxon tuvo la impresión De que se trataba De un gran número de animales Apartó los últimos helechos Y los vio Era una amplia área De nidificación Con cuatro o cinco Montículos de tierra Cubiertos de hierba cortada Cada montículo medía Unos dos metros de diámetro Y casi uno de altura Alrededor de los nidos Había veinte adultos De color marrón claro Toda una manada De dinosaurios Eran animales enormes De unos nueve metros De longitud y tres altura Todos grasnaban Y resoplaban Dios mío Exclamó Bellstone Contemplándolos asombrado Son maciasauros Susurraron Esto va a ser Pan comido Dijo Doxon Los maciasauros Debían ser un nombre A Jack Horner Antes de los hallazgos De Horner Los científicos Habían presentado Que los dinosaurios Abandonaban sus huevos Como la mayoría De los reptiles Esta idea Se correspondía Con la antigua imagen De los dinosaurios Como criaturas De San Crefería Se creía Que al igual Que los reptiles Eran animales solitarios Las pinturas murales De los museos Rara vez mostraban Más de un ejemplar De cada especie Un brontosaurio aquí Un estegosaurio acá Un triceratops allá Siempre evadeando Las aguas de un pantano Sin embargo Las excavaciones de Horner En las tierras Yermas de Montana Ofrecieron pruebas claras Y contundentes De que por lo menos Una especie de adrosaurios Habían desarrollado Un comportamiento complejo En relación a la nidificación Y el cuidado de las crías Horner Se basó en ese comportamiento Para darles un nombre A estas criaturas Mayasasaurio Significaba Lagarto de buena madre Al observarlos Doxon comprobó Que efectivamente Los mayasasaurios Eran padres atentos Los grandes adultos Se disponían alrededor De los nidos Y se movían Con precaución Para no pisar Los montículos Los mayasasaurios Eran dinamosaurios De pico de pato Tenían cabezas De gran tamaño Con un hocico ancho Y plano Que recordaban Realmente al pico de pato Arrancaban hierba Con la boca Y la colocaban Sobre los huevos Como Doxon sabía Era una manera regular Para poder controlar La temperatura De los huevos Si aquellos gigantescos Animales se sentaran Sobre ellos Los aplastarían Por lo tanto En lugar de empollarlos Con su cuerpo Los cubrían de hierba Para concentrar el calor Y mantenerlos A temperatura constante Los animales Realizaban esa tarea Ininterrumpidamente Son descomunales Cometo Bailstone Son solo vacas Grandes Afirmó Doxon Si bien los mayasosaurios Alcanzaban un extraordinario Tamaño Eran herbívoros Y mostraban La actitud dócil Y un tanto estúpida De las vacas ¿Listos? Allá vamos Doxon Levantó la caja Como un arma Y salió al claro Contra sus previsiones Los mayasosaurios No reaccionaron Al verlo De hecho Siguieron actuando Como si no hubieran Devertido Siguiera su presencia Uno o dos adultos Lo observaron Con ojos inexpresivos Y luego desvieron La mirada Continuaron depositando Hierbas sobre los huevos Que eran blancos Y esféricos Y medían más o menos Medio metro de diámetro Aproximadamente El doble de un huevo De avestruz Eran del tamaño De una pelota de playa Ningún animal Había roto Aún el cascarón King y Bailstone Salieron también Entre el follaje Y se colocaron Junto a Doxon Qué raro Dijo Bailstone Mejor para nosotros Repuso Doxon Y puso en marcha La caja Un silbido agudo Y continuo Y en el claro Los mayasosaurios Se volvieron inmediatamente Hacia el sonido Grasnando Y alzando la cabeza Parecían nerviosos Desconcertados Doxon hizo girar el botón Y el silbido Aumentó de intensidad Alcanzando un volumen En el sortecedor Los mayasosaurios Balancearon la cabeza Y se apartaron Del penetrante sonido Se amontonaron En un extremo del claro Varios asustados Orinaron Algunos se adentraron En el follaje Y abandonaron los huevos Estaban inquietos Pero se mantenían A distancia Ahora Ordenó Doxon King que entró En el nido más cercano Y levantó un huevo Con un gruñido Apenas podía rodear Con los brazos La enorme esfera Los mayasosaurios Grasnaron al verlo Pero ningún adulto Se atrevió a aproximarse A continuación Doxon Bellstone entró En el nido Agarró un huevo Y siguió a King Hacia el jeep Doxon retrocedió Apuntando a los adultos Con la caja Al llegar al borde Del claro La apagó Los mayasosaurios Regresaron al instante Emitiendo potentes Y repetidos Grasnidos Pero de vuelta Junto a los nidos Parecieron olvidar Lo que acababa de ocurrir En unos segundos Dejaron de grasnar Y siguieron cubriendo De hierba los huevos No prestaron atención A Doxon Mientras se alejaban Camino del jeep Animales estúpidos Pensó Mientras iba Hacia el vehículo Peuson y King Guardaban los huevos En grandes contenedores De espuma Encajándolos Cuidadosamente En el hueco Los dos reían Como niños Increíble Genial Fantástico ¿Qué les había dicho? Preguntó Doxon Esto sería pan comido Consultó el reloj A este paso Terminaremos En menos de cuatro horas Se sentó al volante Y puso en marcha El motor Beuston volvió A la parte de atrás King Se acomodó En el asiento Contigo a Doxon Y miró el mapa El siguiente Dijo finalmente Doxon La plataforma De observación En serio No es nada Aseguró Diva En malhumorado Sudaba copiosamente A causa del agobiente calor Que se concentraba Bajo el techo Del refugio Fíjate Ni siquiera Traspasado la piel Tendió la mano Se había un semicírculo rojo Donde el compil Había hincado los dientes Pero eso era todo Sí, bueno Pero la oreja Le sangra un poco Dijo Eddie junto a él Ay, por favor No siento nada No puede ser grave No, no es grave Confirmó Eddie Abriendo el botequín Pero será mejor Que lo desinfectemos ahora Mira, prefiero Seguir con mis observaciones Eddie Insistió Divine Los dinosaurios Allá van a menos De 500 metros De la plataforma Desde allí Los veía bien En el aire quieto Del mediodía Incluso los oía respirar O mejor dicho Los oiría Si aquel joven Lo dejara en paz Oye Protestó Divine Sé lo que hago Interrumpiste el final De un experimento Muy interesante Y provechoso Había convocado Los dinosaurios Imitando su llamado Y habían venido Hacia mí ¿De verdad? Dijo Eddie Sí, así es Afirmó Divine Eso los atrajo El bosque Así que considero Que tu ayuda Es innecesaria Mire, la cuestión es Explicó Eddie Que tiene mierda De dinosaurio en la oreja Y un par de pequeñas punzadas Y ahora déjeme Que lo limpie Empapó una gasa En desinfectante Es posible Que le arde un poco Por favor No me importa Como si esto ¡Ah! No se mueva Le pidió Eddie Enseguida terminó Esto está de más Si se queda quieto Un segundo Terminaremos antes Bien Ya está Muy bien Eddie apartó la gasa Estaba manchada De marrón Con un ligero rastro De sangre Era una herida Insignificante Como Divine imaginaba Se llevó la mano A la oreja Y se tocó No le dolía Divine contempló La llanura Con los ojos entornados Mientras Eddie Cerraba el botiquín Dios ¿En serio Que hace calor aquí? Comentó Eddie Sí Y mucho Asintió Divine Con un gesto De indiferencia Llegó Sarah Harding Y creo que la llevaron Al trailer ¿Quiere volver conmigo? No veo por qué Realmente Contestó Divine Pensaba que tal vez Le agradaría saludarla O algo así Mira Mi trabajo está aquí Afirmó Divine Se volvió Y levantó Los prismáticos Por lo tanto No quiere volver Ni los sueños Repuso Divine Mirando por los prismáticos No me marcharé de aquí Ni en un millón de años Ni en 65 millones de años El trailer Kelly Curtis Oía el sonido De la ducha Le costaba creerlo Contempló la ropa manchada De barro Dejada en la cama Descuidadamente Un pantalón corto Y una camisa De manga corta De color kaki La auténtica ropa De Sarah Harding No pudo contenerse Alargó el brazo Y la tocó Notó que la tela Estaba agastada Y deshichachada Los botones Habían sido cambiados Y no hacían juego Cerca del bolsillo Había unas rayas rojizas Que podían ser Antiguas manchas De sangre Kelly Sarah La llamaba Desde la ducha Recuerda mi nombre Si Contestó Kelly Con una voz Que delataba Su nerviosismo Hay champú Voy a ver Doctora Harding Dijo Kelly Y empezó A abrir cajones Atropelladamente Los hombres Habían salido Al compartimiento Contiguo Para dejarla sola Con Sarah Mientras se duchaba Kelly buscó Desesperadamente Abriendo cajones Y cerrándolos Con fuerza Si no encuentras No importa Desistió Sarah Lo estoy buscando ¿Hay detergente? Kelly Se quedó cachada Por un instante Junto a la pileta Había una botella verde De plástico Sí, doctora Harding Pero Dámelo Es todo lo mismo No me importa Asomó la mano Por la cortina De la ducha Kelly Le entregó el jabón Ah Y me llamo Sarah De acuerdo Doctora Harding Sarah De acuerdo Sarah Sarah Harding Es una persona Como cualquier otra Muy informal Y normal Extasiada Kelly Se sentó En el banco De la cocina Y esperó Balanceando Los pies Por si La doctora Harding Bueno Sarah Necesitaba Algo más Oyó que Sarah Tarareaba I'm gonna wash That man Right out of my hair Al cabo de unos minutos Interrumpió El sonido De la ducha Y Sarah Largó el brazo Para descolgar La toalla Un instante Después salió Envuelta En la toalla Sarah Sarah se sacudió el cabello Al parecer la única atención Que dedicaba A su aspecto Mucho mejor Qué lujo este trailer El doc ha hecho un trabajo excelente Sí, así es Asintió Kelly Está muy bien Sarah le sonrió ¿Qué edad tienes ¿Qué edad tienes Kelly? Trece años ¿Y eso es En qué grado? Séptimo Respondió Kelly Séptimo grado Repitió Sarah Pronsativamente El doctor Malcolm Dejó ropa para ti Informó Kelly Señalando una remera Y un pantalón Corto limpio ¿Cree que te vendrá bien? ¿Y de quién es? Creo que de Eddie Me parece Sarah tomó la ropa Bueno Servirá Se fue un rincón Y empezó a vestirse ¿Qué te gustaría hacer Cuando seas grande Kelly? No lo sé Contestó Buena respuesta ¿Ah sí? Preguntó Kelly Su madre insistía Continuamente En que buscara Un empleo de mediodía Para ir decidiendo Qué deseaba hacer En la vida Sí, así es Afirmó Sarah Ninguna persona inteligente Sabe que quiere dedicarse Hasta los 20 O tal vez Los 30 años Vaya ¿Qué materia te gusta más? Bueno En realidad Las matemáticas Respondió con cierto tono De culpabilidad Sarah debió advertirlo Porque inquirió ¿Qué problema hay Con las matemáticas? Bueno Las chicas No somos muy buenas Para eso Ya sabes No, no sé Repitió Sarah Con voz inexpresiva Kelly Se sobresaltó Había comenzado A notar Que entre ella Y Sarah Harding Fluía una sensación De afecto Pero de pronto Tuve la impresión De que se disolvía Como si Ante la desaprobación De un profesor Hubiera dado Una respuesta incorrecta Optó por callarse Aguardó en silencio Un momento después Sarah se acercó De nuevo Vestida ya Con una Algada ropa De Eddie Se sentó Para calzarse Un par de botas Se movía De un modo normal Sin la menor afectación ¿Qué quiere decir Eso de que las chicas No son buenas Para las matemáticas? Bueno Eso es lo que dice Todo el mundo Adujo Kelly ¿Y quién es Todo el mundo? Mis profesores Sarah lanzó Un suspiro Magnífico Exclamó Moviendo la cabeza Con un gesto De incredulidad Tus profesores Y los otros chicos Me llaman Sabión de agua Agrandada Cosas así Ya sabes Kelly hablaba Sin pensar No podía creer Que estuviera contándole Eso a Sarah Harding A quien apenas conocía Salvo por sus artículos Y fotografías Sin embargo Allí estaba Compartiendo con ella Sus problemas personales Todo aquello Que tanto la preocupaba Sarah Sonrió Jovialmente Si dicen eso Debes de ser Un verdadero genio Para las matemáticas ¿No? Supongo que sí Eso es estupendo Kelly Aseguró Sarah Con una sonrisa Pero a los chicos No les gustan Las chicas Demasiado inteligentes ¿Te parece? Preguntó Sarah Arqueando las cejas Bueno Eso dice La gente ¿Y qué gente? Mi madre Sin ir más lejos Ya veo Y probablemente Ella sabe lo que dice No lo sé Admitió Kelly La verdad es que Mi madre Solo sale con imbéciles Así que podría Estar equivocada ¿No? Afirmó Sarah Mirando a Kelly Mientras ataba los cordones ¿Es posible? Por mi experiencia Me consta Que a unos hombres No les gustan Las mujeres inteligentes Y a otros sí Es como todo en el mundo ¿Te suena George Schweller? Claro El que estudió Los pandas El mismo Los pandas Y antes de eso Las onzas Los leones Y los gorilas En el campo de la zoología Es el investigador Más importante Del siglo XX ¿Y sabes cómo trabaja? Kelly Negó con la cabeza Antes de iniciar Una investigación de campo George lee Todo lo que se ha escrito Sobre el animal Que se propone estudiar Libros de divulgación Artículos de prensa Informes científicos Todo Luego se marcha Y observa al animal Con sus propios ojos ¿Y sabes qué descubre Normalmente? Kelly Volvió a negar Con la cabeza Demasiado insegura De sí misma Para hablar Que casi todo Lo que se había escrito O dicho Era incorrecto Como con el gorila George estudió Los gorilas de montaña Diez años Antes de que Diane Fossey Se le ocurriera siquiera Y se encontró Con que todas las opiniones Que circulaban Sobre los gorilas Eran exageraciones Errores O simples fantasías Como la idea De que no podían participar Mujeres En las expediciones Para el estudio De los gorilas Porque estos Los violarían Falso Todo falso Sarah terminó De atarse las botas Y se levantó Así que Kelly Aunque todavía Eres muy joven Debe saber una cosa Durante toda tu vida Oirás hablar a la gente Y la mayoría De las veces Probablemente El 95% De las veces Lo que la gente Te diga Será falso Kelly Siguió en silencio Aquella afirmación Le resultaba Desalentadora Es un hecho Afirmó Sarah Los seres humanos Acumulan información Errónea Así que es difícil Saber a quién Creerle Entiendo cómo te sientes ¿En verdad? Claro Mi madre siempre me decía Que no llegaría A nada en la vida Sonrió Y lo mismo pensaban Algunos de mis profesores ¿En serio? A Kelly Le parecía imposible Sí En serio En la otra sección Del trailer Oyeron decir a Malcolm No, no Esos idiotas Van a echarlo Todo a perder Sarah se dio Media vuelta Y pasó de inmediato Al otro compartimiento Kelly se levantó De un salto Y corrió Tras ella Los hombres Apretujaban En torno al monitor Hablaban todos A la vez Visiblemente alterados Es un desastre Exclamó Malcolm Como un desastre Es un jeep eso Preguntó Thorne Traían un jeep rojo Informó Harding Acercándose a mirar Entonces Es Doxon Afirmó Malcolm Maldita sea ¿Qué hace aquí? Puedo imaginármelo Kelly se abrió paso Para echar una ojeada Al monitor En la pantalla Vio vegetación Y un vehículo rojo Y blanco Que parecía de manera Intermitente Entre las hojas ¿Dónde están ahora? Preguntó Malcolm A Harvey Creo que en la parte Del este del valle Respondió Harvey Cerca de donde Encontramos al Dr. Levine Se oyó el chasquido De la radio ¿Quiere decir Que hay más gente En la isla? ¿No? Inquirió la voz de Levine Sí, Richard Más vale que los detengas Antes de que los tropeen Todo Ya lo sé ¿Pero quieres volver? No, sin ninguna razón De peso Infórmenme en caso De que la haya Contestó Y cortó la transmisión Harding Miró la pantalla Prestando atención Al jeep Sin duda Son ellos Declaró Es esto Amigo Doxon No es Mi amigo Replicó Malcolm Al levantarse Asomó a su rostro Una mueca de dolor A causa de la pierna Ah Vámonos Tenemos que detener A esos hijos de puta No hay tiempo Que perder El nido El jeep Wrackler Rojo Se detuvo Suavemente Justo delante Se alzaba Una tupida Pared de follaje Por la que se filtraba La luz del claro Situado detrás Doxon Permanece en silencio Dentro del jeep Agusando el oído King volvió la cabeza Hacia él E hizo demanda hablar Pero Doxon Le indicó Que se callara De pronto Oyó con nitidez Un ligero gruñido Casi un ronroneo Procedía del otro lado Del follaje Y sonaba como Un gigantesco Gato montés Y de manera Intermitente Percibió Una leve vibración Mínima Pero suficiente Para que las llaves Del jeep Ocilasen Tintineando Contra la columna De dirección Mientras sentía La vibración Cayó en la cuenta Está caminando Era un animal Enorme Y caminaba Caminaba Justo junto a él King miraba Al frente Boqueabierto Doxon se volvió Y advirtió Que en la parte Trasera El profesor Bellstone Se aferraba Al asiento Con los dedos Blancos Y escuchaba El sonido Ante ellos Una sombra Se desplazó Sobre los helechos A juzgar Por la sombra Era un animal De seis metros De altura Y dos de longitud Andaba sobre Las patas traseras Y tenía el cuerpo Voluminoso El cuello corto Y la cabeza grande Un tiranosaurio Un maldito Tiranosaurio Doxon contempló La sombra Indeciso El corazón La posibilidad De ir al siguiente nido Pero estaba convencido De que la caja Volvería a surtir efecto Acabemos con esto Cuanto antes Decidió Dame la caja Bellstone Se le entregó Tal como había hecho antes ¿Están cargadas Las baterías? Sí Confirmó King Muy bien Dijo Doxon Allá vamos Todo igual que antes Debo el primero Ustedes me siguen Y traen los huevos Al jeep ¿Listos? Sí, listos Afirmó Bellstone King No contestó Seguía con la mirada Fija En la sombra ¿Qué clase De dinosaurio Es ese? Un tiranosaurio Repitió Bellstone ¿Qué importa Si es uno U otro? Repuso Doxon Irritado Basta con Atenerse al plan Como antes Un momento Rogó Bellstone ¿Y si no funciona? Inquirió King Ya sabemos Que funciona Adujó Doxon Recientemente Se hizo un Público Un dato curioso Sobre el tiranosaurio Explicó Bellstone Un paleontólogo Llamado Rockstone Realizó un estudio Sobre la cavidad cerebral Del tiranosaurio Y llegó a la conclusión De que su cerebro No difería mucho Del de la rana Aunque era mucho mayor De eso se desprende Que el sistema nervioso Del tiranosaurio Está adaptado Solo al movimiento Si estás quieto Si estás quieto No te ve Para ellos Cualquier objetivo Inmóvil Es invisible ¿Estás seguro? Preguntó King Eso sostenía el informe Y tiene sentido No olvidemos que los dinosaurios Pese a su intimador tamaño Poseían una inteligencia Bastante primitiva No deja de ser lógico Que un tiranosaurio Tuviera el cerebro De una rana Bueno, no veo Por qué tenemos Que precipitarnos Entonces Comentó King Nervioso Es mucho más grande Que los anteriores ¿Y qué? Replicó Doxon Ya oísta George No es más que una rana gigante Terminemos una vez ¿Quieres? Salgan del jeep Y cierran las puertas Con cuidado Al recordar Ese insignificante artículo George Bailstone Se había sentido Muy satisfecho Y seguro de sí mismo Había desempeñado Su papel habitual Proporcionar información A quienes carecían de ella Sin embargo Cuando se acercaba Al nido Advirtió Un con consternación Que le temblaban las rodillas Se mordió el labio Y se esforzó Para controlarse No estaba dispuesto Se dijo A exteriorizar su miedo Era dueño De la situación Doxon se encaminaba Ya hacia el nido Sujetando la caja negra Como una pistola Bailstone observó A King Que se había quedado blanco Como el papel Y sudaba profusamente Avanzaba a paso lento Y parecía a punto De desmayarse Bailstone Caminó junto a él Asegurándose De que se encontrara bien Doxon Se echó En el último vistazo Atrás E indicó A Bailstone y King Que se apresuraran Les lanzó una mirada Feroz y atravesó El follaje Bailstone envió Al tiranosaurio No Había dos Flanqueaban un montículo De barro Eran dos adultos Seis metros de altura Poderosos Erguidos sobre las patas traseras Piel de color rojo Oscuro Fausas imponentes Al igual que los Mayasosaurios Miraron a Doxon Por un momento Con inexpresión estúpida Como asombrados De ver a un intruso Pero de inmediato Propurrieron En rugidos De furia Rugidos Increíblemente Atronadores Doxon levantó la caja Y apuntó Hacia los animales Al instante El silbido agudo Empezó Y continuó Inundando el claro En respuesta Los tiranosaurios Rugieron Agacharon la cabeza Alargaron el cuello Y lanzaron Destellantes Rugidos Al aire Dispuestos Para atacar Eran enormes Y el sonido No los intimidaba Empezaron a rodear El montículo Avanzando Hacia Doxon La tierra temblaba A cada paso que daban Carajo Exclamó King Sin embargo Doxon conservaba la calma E hizo girar el botón De la caja Doxon se cubría Las orejas Con las manos El silbido Aumentó a la intensidad Alcanzaba Un volumen doloroso La reacción No se hizo esperar Los tiranosaurios Retrocedieron Como si hubieran Recibido un golpe físico Agacharon la cabeza Y papadearon A un ritmo frenético El sonido Parecía vibrar En el aire Volvieron a rugir Pero más débilmente Sin convicción En el nido de barro Se oía Un terrible griterío Doxon Siguió adelante Apuntando directamente A los animales Con la caja Los tiranosaurios Recularon Miraron alternativamente A Doxon y al nido Sacudían la cabeza De arriba a abajo Como si intentaran Destaparse los oídos Doxon Sereno Ajustó de nuevo El botón de la caja Y subió el volumen Ahora el silbido Era insoportable Doxon empezó A ascender Por el montículo de barro Bailston y King Treparon tras él Atropelladamente Al mirar En el interior del nido Bailston Vio cuatro huevos blancos Moteados Y dos crías Semejantes A grandes pavos desplumados O en todo caso Pollos gigantes Los tiranosaurios Permanecieron al borde Del claro Mantenidos a raya Por el sonido Al igual que los mayasosaurios Se orinaron de terror Pateaban con fuerza Pero no se acercaban Por encima del ensordecedor Silbido de la caja Doxon gritó Ya agarren los huevos King Aturdido Entró tambaleándose En el nido Y tomó el huevo más cercano Trató de levantarlo Entre sus brazos Tremulos Pero se le resbaló Volvió a agarrarlo Y retrocedió Torpemente Pisó la pata De una cría Ya está Gritó de miedo Y de dolor Ante los alaridos De la cría Los adultos Trataron de avanzar De nuevo King salió Apresuradamente del nido Y desapareció Entre el follaje Bellstone 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 lo vio a marcharse George Agarren el otro huevo Ordenó Doxon Apuntando a unos Tyrannosaurios Con la caja Bellstone se volvía Hacer los tyrannosaurios Adultos Y viendo su ansiedad Y su rabia Viendo sus fauzas Abrirse y cerrarse Presagió Que con sonido O sin él Aquellos animales No que se consentirían Que nadie más Irrumpieran en el nido King Había tenido suerte Pero Bellstone Presintió Que él no la tendría George Ahora No puedo Respondió Bellstone Imbécil Manteniendo en alto El arma Doxon se dispuso A entrar él mismo En el nido Pero al bajar Se dobló por la cintura Y se desconectó La batería El sonido Cesó repentinamente Y en el claro Reino el silencio Bellstone Gimió Los tyrannosaurios Sacudieron la cabeza Una última vez Y rugieron Bellstone vio Que Doxon Se quedaba rígidamente Quieto como paralizado Bellstone también Permaneció inmóvil De algún modo Logró que su cuerpo Lo desciera Que sus rodillas Dejaran de templar Con tubo Y la respiración Y aguardó Al otro lado Del claro Los tyrannosaurios Comenzaron a moverse Hacia él ¿Qué están haciendo? Preguntó Harvey En el trailer Estaban tan cerca Del monitor Que casi rozaba La pantalla ¿Están locos? Se han quedado Aquí quietos Kelly junto a él Guardó silencio Y siguió con la mirada Fija en la pantalla ¿Ahora también Te gustaría estar Allá afuera, Kel? Dijo Harvey Cállate Replicó Kelly No 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 están locos Contestó Malcolm Por la radio Sin apartar la vista Del monitor instalado En el tablero El Explorer Traqueteaba camino Hacia abajo Del sector oriental De la isla Thorne Conducía Sarah y Malcolm Ocupaban el asiento Trasero Tendrían que intentar Poner otra vez En marcha Ese aparato Indicó Sarah ¿Realmente van a quedarse Ahí parados? Sí Respondió Malcolm ¿Por qué? Porque están mal informados Explicó Malcolm Duxon Duxon veía aproximarse Al primer tiranosaurio Pese a su gran tamaño Eran animales cautelosos Solo uno de los adultos Se aproximaba hacia ellos Y aunque cada pocos pasos Se detenía a rugir ferozmente No parecía muy confiado Como si lo desconcertase El hecho de que los dos hombres Pertenecieran allí inmóviles O tal vez No los veía Tal vez Sally Bellstone Habían desaparecido De su cuerpo de visión El otro adulto Se quedó atrás Al otro lado del nido Balanceado Y agachando la cabeza Nervioso Nervioso Pero sin intención de atacar Los rugidos del dinosaurio Se aproximaban Más Aterradoramente Escalofriantemente Duxon no se atrevía A mirar a Bellstone Solo a unos metros de él Probablemente Bellstone Estaba meándose En los pantalones En ese preciso instante Pensó Duxon De todos modos Se mantenía firme Y no caía En la tentación De echarse a correr Si corría Era hombre muerto Si se quedaba Totalmente quieto No pasaría nada Con el cuerpo rígido Duxon sostenía La caja de metal Anonizado En la mano izquierda A la altura de la cadera Cerca de la hebilla Del cinturón Con la mano derecha Tiró muy lentamente Del cable de la batería En unos instantes El enchufe Llegaría a su mano Y volvería a conectarlo En la caja Mientras tanto No apartaba la vista Del tiranosaurio Que se acercaba Sentía que la tierra Se sacudía Bajo sus pies Oía los chillidos De la cría Que Kinka había pisado Ese sonido Parecía molestar A los padres Parecía excitarlos No importaba Unos segundos más Y enchufaría otra vez La batería Y entonces El tiranosaurio Se encontraba ya muy cerca Duxon permanecía Y percibía En el olor pútrido Del carnívoro Algo que realmente Hacía que se cagara Del miedo El animal rugió Y Duxon sintió Su aliento tibio Estaba justo Al lado de Bailstone Duxon giró Mínimamente la cabeza Y miró Bailstone se hallaba Absolutamente inmóvil El tiranosaurio Se acercó aún más Y bajó la enorme cabeza Resopló ante Bailstone A continuación Alzó la cabeza Como sorprendido Realmente no lo ve Pensó Duxon El tiranosaurio Lanzó un fiero rugido Pero Bailstone No se movió El tiranosaurio Se inclinó de nuevo Abriendo y cerrando Las fauces Bailstone mantuvo La mirada al frente Sin pestañear Acercando su enorme nariz Acampanada El tiranosaurio Lo alfateó Y con la prolongada Y ruidosa aspiración Las piernas De los pantalones De Bailstone Se quitaron Después del tiranosaurio Vacilante Empujó a Bailstone Con el hocico Y en ese momento Duxon se dio cuenta De que el animal Sí lo podía ver Acto seguido El tiranosaurio Como un vaivén De cabeza Golpeó a Bailstone En el costado Y lo derribó Sin mayor problema Bailstone gritó Al ver que el inmenso Pie del tiranosaurio Descendía sobre él Y lo sujetaba al suelo Mientras vociferaba Y agitaba los brazos La cabeza del animal Bajó con la boca Vierta y se cerró Sobre su brazo Fue un movimiento Suave y casi delicado Pero al instante Siguiente La cabeza Salzó bruscamente Con un violento tirón Desgarrando el cuerpo Duxon oyó Un alarido Y vio que algo Pequeño y flácido Colgaba entre las vasos Del tiranosaurio Y advirtió Que era el brazo De Bailstone La mano se balanceaba Inerte Y la malla metálica Del reloj Resplandecía Bajo el enorme ojo Del animal Bailstone gritaba Con un chillido Monocorte Y continuo Y Duxon Oyéndolo Sintió un sudor frío En todo el cuerpo De inmediato Se dio media vuelta Y empezó a correr Hacia el jeep De vuelta a la seguridad De vuelta a cualquier cosa Kelly y Harvey Desviaron la vista Del monitor simultáneamente Kelly sintió náuseas Era incapaz de mirar Pero por la radio Continuaban oyendo Los gritos del hombre Que yacía de espaldas Mientras el tiranosaurio Lo descuartizaba Apágalo Suplicó Kelly Al cabo de un momento El sonido cesó Kelly suspiró Y hundió los hombros Gracias Yo no hice nada Respondió Harvey Kelly echó un vistazo A la pantalla Y volvió a apartar La mirada de inmediato El tiranosaurio Desgarraba algo rojo Con los dientes Kelly se estremeció En el trailer Reinaba el silencio Kelly oyó El leve ruido De los contadores electrónicos Y el zumbido De las bombas de agua Instaladas bajo el suelo De afuera Llegaba el suave rumor De las hierbas Agitando por el viento Súbitamente Kelly se sintió muy sola Y aislada En aquella isla Arby ¿Qué vamos a hacer? Arby No contestó Se levantó Y corrió hacia el baño Lo sabía Se lamentó Mahoko Mirando al monitor Del tablero Sabía que ocurriría Algo así Han intentado Robar los huevos Y ahora Fíjense Los tiranosaurios Se van Los dos Pulsó el botón De la radio Arby Kelly ¿Están ahí? No podemos Hablar Dijo Kelly El Explorer Siguió descendiendo Por la latera En dirección Al nido del tiranosaurio Thorne Sujetaba con fuerza El volante ¡Qué horror! Exclamó Kelly ¿Me escuchas? No vemos ¿Qué está pasando? ¿Los tiranosaurios Han abandonado el nido? Kelly ¿Qué pasa? Doxon corrió A toda prisa Se el jeep La batería Se desprendió De su cinturón Y cayó al suelo Pero no le importó Vio a King Pálido Y tenso Que esperaba Junto al jeep Doxon Se sentó al volante Y encendió el motor Los tiranosaurios Rugieron ¿Dónde está Veilstone? Preguntó King No pudo escapar No pudo escapar Contestó Doxon Alargó el brazo Y pisó Y pisó al acelerador El vehículo Salió disparado Por el estrecho camino ¿Estás loco? Gritó King Nos vas a matar Doxon Alargó el brazo Y golpeó a King ¡Cóllate de una vez! Mandebrar marcha atrás Por aquel sinuoso camino Requería toda su atención Aún yendo a máxima velocidad Estaba asegurado Que el tiranosaurio Nos alcanzaría No iba a funcionar Se encontraban En un jeep de mierda Con una capota de tela De mierda E iban a terminar muertos ¡Cuidado! Advirtió King Detrás apareció El segundo tiranosaurio Que arremetía contra ellos Doxon miró al frente El primer tiranosaurio Avanzaba implacablemente Estaban atrapados Aterrorizado Dio un golpe de volante Y el jeep salió del camino Retrocediendo Entre la densa maleza Y los árboles De repente Doxon sintió un sacudón El vehículo se inclinó Peligrosamente Por la parte posterior Y Doxon comprendió Que las ruedas traseras Colgaban al borde De un precipicio Pisó desesperadamente Al acelerador Pero las ruedas Giraban en el aire Era inútil Y lentamente El jeep empezó A resbalar hacia atrás Hundiéndose más y más En un follaje tan denso Que impedía toda visibilidad Junto a él King sollozaba Oyó los ruidos De los tiranosaurios Ya muy cerca Doxon abrió la puerta Del jeep Y saltó al vacío Se precipitó A través del follaje Chocó contra el tronco De un árbol Y rodó por una empinada pendiente En algún momento Sintió un fuerte golpe En la frente Y vio estrellas Hasta que Instantes después Lo envolvió La oscuridad Y perdió El conocimiento La decisión Permanecían en el interior Del Explorer Detenidos en lo alto Del monte Que dominaba La parte oriental Del valle Llevaban las ventanillas Abiertas Y había unos rugidos Del tiranosaurio Que se movían Ruidosamente Entre la vegetación Los dos abandonaron El nido Comentó Thor Sí, así es Asintió Malcolm Con un suspiro Esos individuos Deben de haberse Llevado algo Cuentaron silencio Durante un rato Y escucharon atentamente Oyeron un suave zumbido Y al cabo de un momento Llegó Eddie Con la moto Pensé que podría Necesitar ayuda ¿Van a bajar Hasta el nido? Malcolm Negó con la cabeza Y dijo No, ni hablar Es demasiado peligroso No sabemos Donde están ¿Por qué se quedó Dugson inmóvil? Preguntó Sarah Harding Esa no es la manera De actuar Ante depredadores Si uno se encuentra Rodeado de leones Tiene que hacer mucho ruido Agitar las manos Y lanzarles cosas En fin Intentar asustarlos Uno no se queda Ahí parado Probablemente había leído El artículo Que no debía Observó Malcolm Circula la teoría De que los tiranosaurios Solo ven en movimiento Un tal Roxton Reprodujo mediante moldes La cavidad cerebral Del Rex Y llegó a la conclusión De que los tiranosaurios Poseían el cerebro De una rana La radio Vuelve a sonar Roxton creyó Que los tiranosaurios Estaban dotados De un sistema visual Comparable Al de un anfibio Al de una rana Explicó Levine Y una rana Ve el movimiento Pero no la inmovilidad Sin embargo Es imposible Que un depredador Como el tiranosaurio Tuviera un sistema visual De esas características Absolutamente imposible Porque la defensa Más común de una presa Es adoptar una postura Totalmente estática Un ciervo O algún otro animal Semejante Se queda quieto En cuanto percibe el peligro Un depredador Tiene que ser capaz De verlo Se muevan o no Y naturalmente El tiranosaurio Podría hacerlo Levine Lanzó un bufido De disgusto Es como si Otra estúpida teoría De que los tiranosaurios Podían desorientarse A causa de una lluvia torrencial Porque no estaban adaptados A los climas húmedos La formuló Grant Hace unos años Eso también es absurdo El Cretácico No fue un periodo Especialmente seco Y en todo caso Los tiranosaurios Son animales De Norteamérica Solo se han hallado Restos de Estados Unidos Y Canadá Los tiranosaurios Vivían a las orillas Del gran mar interior Al este De las montañas rocosas En las vertientes montañosas Se producen muchas tormentas Estoy convencido De que los tiranosaurios Vieron mucha lluvia Y desarrollaron mecanismos Para protegerse de ellas ¿Existe alguna razón Por la que un tiranosaurio No atacara a alguien? Inquirió Malcolm Sí, claro Contestó Levi La más evidente Y esa es Que no tuviera hambre Que acabara de devorar A otro animal Cualquier cosa mayor Que una cabra Aplacaría su hambre Durante unas horas El tiranosaurio Ve perfectamente Todos los objetos Tanto si se mueven Como si están quietos Oyeron el rugido Precedente del valle Y vieron agitarse El follaje Unos 500 metros al norte Más rugidos Probablemente Los dos tiranosaurios Estaban comunicándose ¿Qué armas llevamos? Preguntó Sarah Harding Tres Leeds Shrugs Con toda su carga Respondió Thorne Bien Dijo Sarah Vamos a bajar Soy yo El chasquido de la radio Yo no estoy ahí Pero en su lugar Esperaría Aconsejó Levi Nada de esperar Repuso Malcolm Sarah tiene razón Bajemos a verificar La magnitud del desastre Se están cavando La tumba Presagió Levi Arby Volvió a sentarse Entre el monitor Secándose la barbilla Todavía estaba pálido ¿Qué hacen ahora? Quiso saber El doctor Malcolm Y los demás Se dirigen hacia el nido Respondió Kelly ¿En serio? Dijo Arby alarmado No te preocupes Sarah controla la situación Vaya Qué optimista Dijo Arby El nido Se detuvieron En el follaje Justo al otro lado Del claro Eddie se acercó En la moto La dejó apoyada Contra un árbol Y aguardó A que los otros Bajaran del explorer Sarah Harding Percibe el horror Acre De excrementos Y carne descompuesta Caraclístico De las áreas De nidificación De los carnívoros Con el calor Del mediodía Resultaba un poco Nauseabundo Las moscas Zumbaban En el aire Quieto Harding Tomó uno De los rifles Y se lo colpó Al hombro Miró a los tres hombres Permanecieron inmóviles Tensos Incapaces De dar un paso Malcolm estaba pálido Especialmente Alrededor de los labios Harding Recordó Que en una ocasión Kaufman Su antiguo profesor Fue a visitar La África Kaufman era un hombre Al estilo Hemingway Bebedor Empedernido Mujeriego Y siempre dispuesto A contar sus aventuras Con los eragucotanes En Sumatra Y los lémures De Madagascar Un día Harding lo llevó A presenciar Como devoraban a su presa Unos carnívoros En la sabana Y no tardó En desmayarse Pesaba más de 100 kilos Y ella tuvo que arrastrarlo Por el cuello De la camisa Acosada Por una manada De leones A Harding Que eso le sirvió De elección Inclinándose Hacia los tres hombres Susurró Si tienen alguna duda Al respecto No entren Esperen aquí No quiero tener Que preocuparme También por ustedes Puedo ocuparme De esto yo sola Se encaminó Hacia el nido ¿Estás segura? Sí Y no hagan ruido Avanzó directamente Hacia el claro Malcolm y los otros Apresuraron a seguirla Apartó las frondas De palmeras Y penetró En el claro Los tiranosaurios Habían marchado Y no había nadie En las inmediaciones Del cono de barro A la derecha Había un zapato Con un trozo De carne desgarrada Asomado por una Encima del calcetín Roto Eso era todo Lo que quedaba De Bailstone Del nido Llegaba un chirrido Agudo y lastimero Harding trepó En el montículo De barro Y Malcolm La siguió Con esfuerzo Adentro Encontraron Dos crías Que gimoteaban Cerca Había tres huevos De gran tamaño En el barro Se veían profundas Pisadas por todas partes Se llevaron los huevos Observó Malcolm Maldita sea Y tú no querías Que nadie alterara Tu pequeño ecosistema Bueno Eso esperaba Respondió Malcolm Con una sonrisa Asesgada Es una lástima Comentó Harding Y bordeó Rápidamente el nido Se inclinó Para examinar A las crías Una se encogió De miedo Escondiendo El descarnado Cuello Bajo el cuerpo La otra Se comportó De un modo distinto No se movió Cuando se acercaron Permaneció Tendida de costado Respiraba con dificultad Y tenía la mirada Vitriosa Esta está herida Dijo Harding Levine seguía En la plataforma De observación Se acercó El auricular De la oreja Y habló Por el micrófono Que tenía cerca De la mejilla Bien Háblenme Necesito Una descripción Hay dos Contestó Thorne Miden poco más De medio metro De longitud Y deben de pesar Unos veinte kilos Son aproximadamente Del tamaño De los causarios Ojos grandes Ocico corto Color marrón Claro Y tienen una especie De algo alrededor Del cuello ¿Pueden erguirse? Están prácticamente Inmóviles Y chillan mucho Entonces son recién nacidos Conjeturo Levine Probablemente tienen Solo unos días de vida No deben de haber salido Aún del nido Yo andaré con pies De plomo ¿Por qué? Son crías tan jóvenes Dijo Levine Los padres No estarán lejos Mucho tiempo Harnin se acercó A la cría herida Todavía jimoteando El pequeño animal Intentó reptar hacia ella Arrastrando el cuerpo Torpemente Tenía una pierna Doblada En un ángulo extraño Creo que está herida De una pata Eddie se aproximó A ella Para echar un vistazo ¿La tiene ruta? Preguntó Sí, probablemente Pero Eh Exclamó Eddie La cría se lanzó hacia adelante Y le hincó los dientes En la caña de la bota Eddie tiró del pie Pero la cría se mantuvo Firmemente aferrada ¡Suéltame! ¿Qué criatura es tan agresiva? Comentó Sara ¿Y desde que nacen? Eddie observó Los afilados dientes De la cría No habían traspasado El cuero Pero se resistía A desprenderse La golpeó Subamente la cabeza Con un par de veces Con la culata Del rifle No sirvió de nada La cría yacía en el suelo Respirando intercortantemente Miró Eddie Parpadeando lentamente Pero no lo soltó A lo lejos Hacia el norte Oyeron los rugidos De los padres Bien, vámonos de aquí Sugirió Malcolm Ya hemos visto Lo que nos interesaba Tenemos que encontrar a Doxon Creo que vi un desvío En el paso de animales Tal vez hayan seguido por allí Bueno Será mejor que lo verifiquemos Sara, Malcolm y Thorne Se encaminaron Hacia el explorer Un momento Exclamó Eddie Mirándose la bota ¿Qué hago con la cría? Disparale Contestó Malcolm Por encima del hombro ¿Cómo que la mate? Tiene una pata rota a Eddie Adujo Sara Morirá de todos modos Sí, pero Eddie Nosotros retrocederemos Por el paso de animales Y si no encontramos a Doxon Iremos en dirección al laboratorio Por la cresta de la montaña Y regresaremos al trailer Muy bien, Doc Lo sigo dentro de un momento Eddie levantó el rifle Le encañonó al animal Ya ha terminado una vez Lurgió Sara Mientras subía al explorer Porque no te conviene estar aquí Cuando vuelvan los padres Me desechamos a dar una cintura Aún Leash A su Es Only Gracias.